¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si la Cobra fuera la pareja de Molly? Lo primero que pasaría sería la pérdida de la mayoría de sus seguidores ya que la mayoría eran trabas los cuales estaban dispuestos a salir con él Esto generaría una gran disminución de los trabas a nivel global lo cual Davo al notar esto rápidamente terminaría con su novia y contrataría a 20 millones de trabas por minuto Mbappé al enterarse de la nueva relación de la Cobra pensaría que hay un buen jugador el cual estaba usando sus mejores jugadas el cual rápidamente se contactaría con la Cobra ofreciéndole jugar en el PSG el cual aceptaría y terminaría uniéndose al equipo el cual el mismo año ganaría una Champions, una Copa del Mundo también ¿Qué? Cubriría la cura contra la torsión testicular y como embarazar a un puerro ¿Todo eso pasaría? ¿Todo eso pasaría, amigo? ¿Tanto pasaría por él? ¿Por qué?